Hola que tal amigos de Sleep Android, en esta ocasión les traigo Pokémon GO para la versión de Android 4.0 en adelante Ya que Pokémon GO pide 4.4 en adelante, pues aquí les traigo una aplicación que es para 4.0 en adelante Pues bien, comencemos con el video Yo el link de descarga se los dejaré acá abajo en la descripción de este video para que vayan y se descarguen la aplicación Y después procedemos a instalarla Pues bien, en este caso vamos a ir a un gestor de archivos Y vamos a ir donde está la carpeta donde se descargó En este caso es en descargas Entramos Y bien, aquí está la aplicación de Pokémon GO La 0.29.3, la más nueva que ha salido hasta ahorita De 4.0 en adelante Pues bien, yo les voy a confirmar que esta versión de Android es 4.1.2 Y bien, en efecto, aquí está el 4.1.2 De hecho aquí está el Jelly Bean Procedemos a instalarla Le damos en instalar Y está instalando Esperamos Y bien, una vez que ya se haya instalado Procedemos a abrirlo Y bien, ya ha cargado Pokémon GO Yo pauscaré el video Y regresaré con el inicio de la versión Y bien, aquí está funcionando correctamente Pokémon GO Esperamos a que se carguen las calles Y bien, ha funcionado correctamente La verdad, esta aplicación sí funciona Aquí Y se lo estoy comprobando Todo es funcional De hecho le atrapé un Pokémon Como pueden checar aquí En el video anterior también lo dije Pero de verdad Lo atrapé con esta versión de Android Miren, todo es funcional Espero que les haya servido Pokémon GO para esta versión Dejen un comentario Si les sirvió esta aplicación Y de que países son Un saludo para Armando Sánchez Que fue el primero en comentar La última publicación De mi página de Facebook Cambiando la dinámica Y si tú también quieres un saludo En próximos videos Pues tendrás que compartir La publicación de mi último video Los primeros tres Les enviaré saludos Y esto ha sido todo por este video Si te gustó dale like Comparte este video con tus amigos Y no te olvides de comentar Suscríbete a mi canal Y no olvides de verme en mis redes sociales Que te las dejaré Acabo con la descripción de este video Hasta el próximo video Gracias